¿Cómo quitar las verrugas? Hoy en Corporesano vamos a resolver la duda de una seguidora que nos pregunta cómo eliminar las verrugas, en su caso, en la zona del cuello. Las verrugas son alteraciones de la piel que sobresalen ligeramente y que pueden tener diferentes tamaños y diferentes tonalidades. En algunas ocasiones incluso son causadas por un virus, el virus del papiloma humano, pero sus causas son variadas. Aunque es recomendable que un profesional las examine, la mayoría de las verrugas son benignas y en algunos casos desaparecen por sí solas. Pero si no lo hacen, podemos contar con la tecnología láser CO2 ultrapulsado que podemos utilizar para eliminar las verrugas en una única sesión y que dura tan solo unos minutos con anestesia local y sin dejar apenas señal en la piel. Dependiendo del caso, después de la sesión aparecerá una pequeña costra donde estaba la verruga que caerá después de unos días. Muy buena semana a todos en Corporesano. Nos vemos la semana que viene.